Llegó el calor del verano Llegó, llegó, llegó el calor del verano Ya estamos de regreso en Lo Nuestro Un saludo muy especial a todos ustedes que están siempre acompañándonos todos los domingos en cualquier parte de la Unión Americana, Canadá y el Caribe Es Lo Nuestro, transmitiendo desde Los Ángeles por Centroamérica TV Estás con tu gente Y recientemente, pues el pasado viernes más bien, en El Salvador se originó un incendio en las torres del Ministerio de Hacienda A continuación, queremos presentarles las imágenes que son bastante dramáticas Uy, se cayó alguien Se cayó una persona Un incendio que fue reportado el pasado viernes en los pisos 4, 5, 6 y 7 de la Torre Número 2 del Ministerio de Hacienda, en la capital salvadoreña donde está ubicada la unidad penal tributaria más conocida como Las Tres Torres De acuerdo con el informe preliminar El siniestro duró aproximadamente una hora con 20 minutos y cerca de las 4 y 30 Protección Civil notificó que el incendio fue controlado en su totalidad Una persona perdió la vida y otra se lanzó del octavo piso la cual se encuentra estable pero con múltiples fracturas Las autoridades informaron que el incendio se debió a un cortocircuito en el sistema de aire acondicionado en el cuarto piso Triste situación Esperamos que se recupere pronto esta persona que aún se mantiene hospitalizada Queremos también enviar un saludo muy especial a los héroes anónimos a los rescatistas de la Cruz Verde, de la Cruz Roja y Comandos de Salvamento que hicieron una labor bien importante salvaron muchas vidas en este incendio No se mueva que en breve regresamos con más de Lo Muestro Hola, les saluda Rosy para invitarlos al Mercadito Marcos Carne seca, camarones, pescado seco loroco fresco, semilla de paterna y de marañón En artesanía y librería Rosy le tenemos de todo Mora, chipilín y dulces de feria hamacas, petates, atarrayas cumas, machetes, zapatos típicos toalla y la sal trajes típicos y uniformes deportivos Venga, los esperamos Será un placer atenderle Que el Señor le bendiga